Bueno, si me tocara definir en tres palabras esta producción de Fox sería única, desafiante, impresionante, épico, original, arriesgada y extraordinaria. Para mí el proyecto número uno de la televisión de Olifan en el mundo. Han sido llamados porque son los gamers más valiosos del momento. 2091 es una serie de ciencia ficción pensada para el mundo. Es la historia de siete gamers que son contratados para ir a una luna en Júpiter a jugar un videojuego en un momento en que en la Tierra es prohibido jugar videojuegos solo para descubrir que nada es lo que les vendieron, que nada es lo que parece. A descubrir un secreto que cambiara sus vidas de ahí en adelante de manera drástica. No tienes idea de lo que está pasando aquí. Estamos jugando, divirtiéndonos en un campo de experimentación o de aventuras y de ficción y de repente nos estamos yendo a un drama terrible que tiene que ver con el fin de la humanidad o con la manipulación del hombre y los sentimientos del hombre. Ya sé por qué estamos aquí. Ya sé por qué nos mandaron acá lejos de todo. Sabíamos que la historia tenía que venir fuertemente apoyada por efectos visuales pero no solo descansar en ellos sino que fuera una historia con personajes muy fuertes y con una trama que atrapara al espectador. Es una serie entretenida, ágil, vertiginosa y si bien habla sobre el contexto de los juegos, de los gamers, habla sobre una historia de amor. Esta serie sí te habla mucho de cuidarnos los seres humanos los unos a los otros, dejar de ser egoístas, cuidar el planeta porque es lo que nos da oxígeno, nos da vida. Entonces siento que es muy importante que este tipo de proyectos conecten con la gente. A mí me parece que está buenísimo que se hagan este tipo de cosas para generar conciencia. Es un futuro posible. Ojalá no se cumpla. No es gratuito que tanta gente esté saliendo como con su versión de futuro distópico, de cómo va a ser el apocalipsis. Siento que eso es lo que más me gusta también de esta serie. Espero que disfruten mucho esta última matanza. Tanto como yo a disfrutar mi viaje de regreso a casa. Yo creo que aquí en Latinoamérica nunca hemos hecho algo así y estéticamente se ve espectacular. Los sets y el gran trabajo que han hecho buscando las locaciones ha sido de aplaudir. Extraordinario. La postproducción en esta serie tiene un papel primordial donde hay que tener mucha imaginación. Fue divertido ver los cromas verdes, imaginar que había pantallas. Aunque esté solo esta puertica, aquí va a estar una nave completa enorme que, no sé, es como si estuvieras enfrente del Empire State. Venimos aquí a jugar, a hablar solos, a imaginarnos cosas, a imaginarnos personajes, a imaginarnos lunas, planetas. Entonces creo que ha sido muy interesante ese proceso. Construir un mundo que no existe. Alerta de evento. Alerta ignorada. No puede ser. Esta serie te va a demostrar que lo imposible es posible y que lo podés hacer. Yo nunca había hecho nada igual. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Creo que es la serie más ambiciosa que se ha hecho en Latinoamérica. Es una historia que los va a atrapar y unos personajes que los van a enamorar y que los van a hacer montarse en un universo desconocido y único. Son gamers. No pueden dejar de jugar. No pueden dejar de jugar.